Dos figuras se forman, no quiere decir que no encuentre espacio al decirte extraño Hay fantasmas, no espectros, todo se nubla el espacio, el tiempo es tenso Al fin seré volar, no seré también Exceso de leche, exceso de sal, lo que no se permite salir Pasa Que cierre la puerta, aunque no haya nadie, es que es fácil entrar La bruja Al fin seré volar, no seré también Al fin seré volar, no seré Música Música Y yo espero que entiendas, que cuando me enamoro lloro Y yo quiero que sepas, que dormir es mi tesoro Música 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 Música